Mario Pérez Peña, Coordinador Departamental del Bono, Juana Azurduy del Ministerio de Salud, se refiere a la conmemoración del décimo aniversario del Bono. 2.002.446.829 son los beneficiarios entre mujeres gestantes y menores de dos años en el país. En el mes de mayo del año 2009 se pone en funcionamiento una de las políticas públicas, sociales de gran importancia por parte del Gobierno Nacional porque se refiere a atender a un sector bastante vulnerable a la población que son las mamás y los niños menores de dos años que no tenían en esa época ningún apoyo a la seguridad social, ningún seguro. Entonces el Bono Juana Azurduy va a eso para atender a la mamá embarazada que no tiene seguro a partir del quinto mes de su embarazo, otorgándole 50 bolivianos durante cuatro meses y un subsidio equivalente a 300 bolivianos en productos que lo recibe a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo mes de su embarazo. En el noveno mes para su desembarazo recibe un equivalente a 120 bolivianos en moneda y a partir del nacimiento del niño durante los próximos dos años, hasta que el niño tiene dos años, el niño ya es quien recibe cada mes por medio 125 bolivianos y la atención médica correspondiente. Si monetizamos todo eso, llega a ser como 3.020 bolivianos que ese binomio madre-niño recibe durante unos 29 meses aproximadamente. Muy importante, ¿cuántas personas, cuántas mujeres están monetizando? A nivel nacional tenemos la atención a un millón y un poquito más de mamás y un millón 300 mil niños, o sea, es casi dos millones y medio de atenciones a nivel nacional. En Santa Cruz las atenciones suman 470 mil. El bono Juana Azurduy está presente con médicos exclusivos en todos los municipios del país, es decir, 568 son a nivel nacional que cubren los 339 municipios y en Santa Cruz son 112 que cubren o están trabajando en los 56 municipios del departamento. Por los 10 años, mañana, viernes 24 de mayo, en el municipio de La Guardia, en el colegio municipal del municipio, vamos a llevar a cabo un acto de festejo con una feria de salud donde va a estar obviamente el bono Juana Azurduy, el sistema Mi Salud, CNTROP, los centros de salud de La Guardia que hacen su trabajo de vacunación, atenciones odontológicas a través del bus odontológico que tiene el municipio de La Guardia.